Señora Coco, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Qué gusto saludarle. Igualmente. Estamos en la labor de Santa Bárbara con la señora Coco Trejo. Aquí en su local de hamburguesas, Coco's Burger. Así es. ¿Ya está preparando hamburguesitas? Ya estamos haciendo, ya te hemos pedido. Que ya nos dio hambre, huele muy rico. Ahorita le preparamos para ustedes, especial. ¿Tiene hamburguesas de res? De res, de pollo. ¿Qué más? Alitas. Alitas. De barbecue, de hard bread, de chile habanero. Ok. Nos falta de mango, las estoy tratando de preparar para darles gusto porque me han pedido. Sí, las de mango habanero son. De mango habanero. Sí, son de las que a mí, bueno a mí en lo personal son de las que habanero. Le llama mal la atención. Sí, sí, sí. ¿Todos los días tiene aquí abierto? No, solamente de miércoles a domingo. Miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Cinco días a la semana. Lunes y martes no. Escogimos los miércoles porque vienen los chicos, aquí dicen que a rayar con las novias. Ajá. A ver a las chicas, a sus novias y vienen miércoles y viernes. Ajá. Por eso escogimos los miércoles porque es un día un poco fuerte que ya vienen ellos por su michelada, traen a la chica por unas papas o por un frappé, porque también tengo frappés. ¿Entonces también venden micheladas y frappés? Micheladas, frappés, las salitas, papas a la francesa, aros de cebolla empanizados. Y ahorita me están pidiendo que meta de dos de queso, solo que aquí más o menos me van diciendo, venda esto, venda camarones empanizados. Pues yo voy tratando. Ahí. Todavía no puedo, este, ¿cómo le diré? A yo sola, porque pues apenas estoy, me está dando vuelta para ir, este, surtiendo. Sí. Pero pues poco a poco voy complaciendo a los clientes lo que me piden que ponga para vender. Ajá. Pero ahorita el fuerte son las hamburguesas. Las hamburguesas, con eso empecé, con pura hamburguesa, con papas. ¿Tiene mucho tiempo ya aquí con el negocio? Ah, aquí en este local apenas lo inauguré en febrero 26, pero yo empecé adentro en mi cocina. Ok. En mi estufa, en un comalito así, empecé vendiendo de a 12, 14, 15 hamburguesas al día, ya después vendíamos hasta 30, 40 hamburguesas al día, pero adentro de mi cocina. Después mi hijo se dio cuenta que yo estaba tratando de salir adelante, despegar, y me manda para que me compre una plancha. ¿Qué es la que usa actualmente? No, esa la tengo afuera, porque ya no la puede poner aquí, porque es de un solo comal y esta que tengo es de más mechas y la ocupo para las salitas. Entonces allá adentro usaba aquella para las hamburguesas y tiene un freidor de papas. Ok. Entonces en la estufa ya hacía alitas, aros de cebolla y así. Entonces pues ahí empecé mi cocina, ya después mi hijo me ayudó con ese grill y después pues empezaron a molestar que estaba ahumeando mucho la cocina, que no estaba bien como estaba trabajando ahí. Me salgo para afuera, pongo unas lonas, afuera pongo un tanque de gas y pongo el grill ahí afuera y me enfermé muchísimo de bronquitis. ¿Por el frío? Ya, por el frío. Estaba en pleno diciembre y enero, que es el tiempo más frío. Y está en el frío y el comal caliente ahí. Tenía una mesa ahí, ahí empacaba y servía y todo. Esta chica que está aquí conmigo tiene un año exactamente trabajando conmigo. Veo que es muy trabajadora. Ya, es mi mano derecha. Qué bien. Ella se queda cuando yo no estoy encargada de todo porque yo me voy a traer mandado. Se me hace tarde, le digo, Mari, ¿es hora de abrir? O me están pidiendo antes de la hora. Hablo a ella y ella es la que viene y ella abre y empieza. Usted anteriormente residía en Estados Unidos, ¿cierto? Exactamente. Se vino para acá y emprendió su negocio. Trabajé en fábricas primero en Fresnillo. Ajá. Pero no me fue bien, me lastimé de una pierna. Ajá. Entonces el doctor me recomendó que ya no podía seguir trabajando ahí. Sí. Pero no sé, yo desde pequeña me ha gustado depender de mí misma, ser muy movida. Dije, no me voy a quedar de brazos cruzados, tengo que hacer algo. Sí. Y me encanta, me encanta la cocina. Sí. Entonces dije, una vez vinieron a pedir que si se vendía comida aquí, los que vienen a votar, que vienen a levantar el censo y todo eso. Funcionarios de... Ya, de INEA, cosas así. Entonces preguntan y preguntan, ¿dónde hay comida? Pues en ningún lado vendían. Sí. Entonces se volvió a llegar el tiempo de que venían las elecciones otra vez. Yo dije, me voy a preparar, a ver cómo me va. Ya había visto la necesidad. Ya había visto la necesidad. Ajá. Y empecé para un día de esos de elecciones. Estaban para allá, para las elecciones del gobierno de aquí del estado, me parece. Fue cuando yo comencé de nuevo. Comencé. Ajá. Metí yo nomás como unas dos bolsas de hamburguesas. Sí. Allá en mi cocina, todo muy diferente, las servían charolitas, las envolvían en aluminio y así. Ese día sí vendí buena parte porque pues hubo mucha gente de afuera y me pasó eso que andaban buscando comida pues aquí hay. Sí. Y de ahí. Fíjese, y ya después de ahí, la gente de aquí respondió también y le empezó a buscar. Y de otras comunidades también vienen, ¿verdad? De otras comunidades. Entonces, vienen de, los que vinieron a venir fueron de San Pablo. Ajá. Ya, ya es bien reconocida aquí. Gracias a Dios. Qué bonito, me da mucho gusto ver que usted se viene de Estados Unidos, no se queda de brazos cruzados, ve la necesidad y emprende el negocio y ahí va jalando. Ya, por ahí. Y bueno, esperemos que con este video, amigos, pues llegue más gente todavía y vengan y prueben las hamburguesas porque la verdad están muy ricas. Y bueno, vamos pasando porque ya, verdad, la verdad este ya, ya es tarde, ya tenemos hambre y aparte creo que tiene un pedido muy grande, ¿no? No, ahorita para los beisbolistas. Parece que nos ganaron unas personas a vender carne por allí, tacos de carne, pero de todas maneras, sí, ahorita nos van a venir a recoger unas cuantas. Bueno, a nosotros prepárenos tres, hoy somos tres. Hoy es 4 de diciembre del año 2022 y les estoy saludando desde una bonita comunidad llamada Labor de Santa Bárbara en el municipio de Fresnillo, Estado de Zacatecas. Estamos aquí porque el día de hoy se celebra la fiesta patronal en honor a la Virgen de Santa Bárbara. En estos momentos se está llevando lo que es la tradicional procesión, un bonito desfile de carros alegóricos, representaciones de la Virgen, presentaciones de diferentes santos. Es lo que queremos presentarles en este momento, esperamos que disfruten el video. Esperamos que no solamente las personas originales de esta bonita comunidad puedan disfrutar y compartir este video, sino que todos ustedes, nuestros amigos, que amablemente nos brindan su apoyo aquí en YouTube, en Facebook. Les agradezco mucho de verdad su apoyo. Y lo hago con la intención primero que nada de atender la invitación de la señora Coco, Coco Trejo que nos invitó y su hermana Alma, si no mal recuerdo, para atender la invitación. Pero también para mostrarle al mundo nuestras tradiciones, nuestra cultura, nuestras cosas que nos hacen quienes somos, que nos dan identidad como pueblo, que nos dan identidad como lo que somos aquí en Virgen de Zacatecas. Empezamos aquí viendo los muchachos, estos estandartes de la Virgen de Zacatecas. ¡Hombre, saludos! Bonito su vestuario, bonitos sus caballos. Yo creo que es muy buen, muy buen el encabezado aquí, el arranque de lo que es el desfile, ¿no? Ahí se escucha la banda, más adelante vienen los danzantes, vienen los danzantes de mi colonia, que se llama María Morelos, mi comunidad, la comunidad donde yo soy originario. ¡Buenas tardes! ¡Saludos! Aquí está la Virgen, esta debe ser la Virgen de Santa Barbara porque viene aquí en la punta del desfile. Les repito, es 4 de diciembre, desde la comunidad de labor de Santa Barbara de Albertillo, Zacatecas. Va desde aquí para todos mis paisanos, Zacatecan, especialmente para los que son originarios de aquí. Pero no solo para ellos, obviamente ellos son los anfitriones. Pero lo hacemos con mucho gusto este video para todo nuestro público, que sabemos que nos miran de diferentes partes de México. Con muchos estados, yo creo que en todos los estados de México ya nos han visto alguien. Y también nos ven en diferentes países. Todos. Ellos son la banda San Isidro de Cabrales. Aquí los tractores que adornan con globos, que les pegan la trailita para atraer a los niños que representan. Creo que ellos representan a unos angelitos, ¿no? Traen como un aura en la cabeza. ¿No? El paraíso. Oh, ellos representan al paraíso. Ok. Ella representa, esta niña representa a la Virgen de Santa Rosa. No sé por qué ahí dice, ¿eh? Ellos vienen de Sombreretillo. ¡Jóvenes! ¿De dónde vienen ustedes? De mí. Sombreretillo. ¡Órale! Saludos. Saludos al Sombreretillo. Y ellos vienen... Hoy estrenan aquí a un joven o niño, pues, que no sé a quién representé él exactamente, pero... Ahí va. Bien. Bien. Bien, amigo. Gracias, gracias. Ahí están los saludos para la gente de Denver. Los Trejo de Denver. Bueno, que alcancé a escuchar bien. Y ellos son la danza Cristo Rey, de mi querido José María Morelos. Una danza allá con mucha tradición. El que encabeza a la danza que trae la máscara de Cristo. ¿Qué tal? Yo he de tener más de 30, yo creo que sobre unos 40 años ya, con ese personaje en la danza. Es una danza allá con mucha tradición. El señor que lleva la tambora, este señor que nos está saludando, él también ya tiene mucha tradición. Muchos años con la danza. Muchos, muchos años con la danza de Cristo Rey. Ya es una mezcla de veteranos y jóvenes. Pero qué bonito ver que la danza no la han dejado caer. No la han dejado caer. Qué bonito eso. Mi reconocimiento para todos ustedes, mis paisanos, que han estado comprometidos. Comprometidos con la tradición. Con la tradición de mantener viva la danza de Cristo Rey. De mi querido José María Morelos. Aquí vamos a ver una camionetita más. Hace rato estuvimos transmitiendo en Facebook Live. Pero se cortó la señal y no regresó. Entonces, yo no las pensaba grabar, pero no pude transmitirla a través de la peregrinación completa. Porque se cortó la señal. Esta niña representa a Santa Filomena. A Santa Filomena. Aquí viene. Hola, hola. Miren los niños contentos, felices. Joven. Él representa, creo que a San Isidro Labrador. Yo insisto, ¿no? Por la temática de su carro alegórico. Aquí esta camioneta. Lleva aquí a una virgen. Que ella es la virgen de... Esta niña representa a la virgen de Medjugorje. Medjugorte. Y ellos son danceros de Nuevo Lido. Una de las mejores danzas modernas. Danzas con teclado. Teclado y tambora. Una de las mejores danzas. Aquí de nuestro municipio defendido Zacatecas. Es dirigida y comandada por el buen amigo Germán. Este señor gordito que viene ahí al centro. Él es Germán Marín. Muy comprometido con los jóvenes. Muy comprometido con la danza. También, este... Ya ellos trabajan mucho en muchos estados aquí vecinos. A la gente le ha gustado su propuesta de baile moderno. De danza moderna. Con teclados. Se vientan unos zones muy originales. Muy auténticos. Y a la gente le han gustado. A la gente le han gustado y los han apoyado. Y los han contratado. Los contratan. Tengo entendido que van mucho a Durango. Van mucho a San Luis. Jalisco. Qué bueno. Qué bonito. Es el resultado. Cuando haces algo que te gusta. Y lo haces con amor. Con pasión. Allí está este joven que representa a San Francisco. San Francisco de Asís. Sí, ¿verdad? Es San Francisco. Es la cultura mexicana, mis amigos. La cultura de los pueblos Zacatecanos. Es la cultura milenaria de las danzas. Aquí está la danza. Aquí está la danza. No sé de dónde sea. Pero miren qué bonitos traen sus plumajes, su vestuario. Ellos solamente son de tambor. Ellos no traen teclado. Ni ningún otro instrumento. Es la danza de Río de Medina. Ok, ok. Danza de Río de Medina son ellos. ¿Cómo se llama su danza? Van a San José de Río de Medina. Ok. Danza San José de Río de Medina. Entonces, están presentes las danzas. Échale. Saludos. Están presentes las danzas de Morelos. La colonia José María Morelos. Río Florido y Río de Medina presentes aquí. Llévale, bien. Llévale. Échale unos saluditos. Hay unos saludos para California. Allá para mi hijo que está por allá en el Valle de San Fernando. Mis cuñados, todos por allá. Y acá andamos en fin de cabo. Gracias. Gracias, gracias. Gracias. Y bueno, ya para terminar aquí con la procesión. De la peregrinación de diferentes personas que... Que algunas van cantando, algunas van rezando. Ya esto es la parte final de la procesión. De aquí nos vamos a ir un poquito a la iglesia. Un ratito a la iglesia para que... Para que vean cómo está el asunto allá en la iglesia. Hay... Hay este... Mucha pólvora. Estuvimos viendo ahí que hay... Tres, cuatro castillos grandes de pólvora. De pólvora que... Bueno, probablemente no estemos... Seguramente no vamos a estar nosotros pues ya aquí para... Para la hora de la quema de pólvora. Pero bueno... Quise aprovechar la oportunidad para mostrarles un poquito... Lo que son las culturas... Lo que son las fiestas. Las fiestas patronales. Aquí en Zacatecas. Probablemente sea algo similar en otros estados. No sé. Pero aquí en Zacatecas... Aquí en Zacatecas así lo hacemos. Esto que vemos aquí. Prácticamente pues se realiza en todas las demás comunidades. Aquí en Fresnillo son 258 comunidades. Y en todas... Se practica este tipo de cosas. Algunas a mayor escala. Algunas más grandes que otras. Algunas más chicas. Pero... Pero todos mis amigos... Fresnillenses así festejamos. Entonces vámonos a la iglesia. Vámonos a la iglesia. Espero que les esté gustando este video. Si les gusta compartanlo. Su amigo Ramón de León. Desde aquí. Desde Fresnillo. Llegamos ya aquí a la iglesia. Estamos aquí ya en... En las calles aquí cercanas pues a la iglesia. Bueno, la iglesia está aquí enfrente. Donde ya viene la peregrinación. Ya viene la peregrinación llegando. Supongo que ya aquí termina. Supongo pues. Ah, no sé. Aquí a un lado de donde... Donde están poniendo la pólvora. Sí se veía la peregrinación. Ya se ve la danza de Morelos. Sí, como que ya llegaron. Como que ya rompieron formación de hecho. Bueno. Probablemente ya aquí ya terminó la peregrinación. Seguramente así es. Bueno, nada más para mostrarles aquí rápidamente... La pólvora que ya está... No está lista totalmente, pero ya muy avanzada. Varios castillos aquí ya levantados. Ahí se ven dos castillos y al centro se ve la silueta de la Virgen. Ahí está. Y este castillo pues que están por levantar también están ahí armándolo. Se ve que va a estar bueno el espectáculo de Perotecnia. Porque aparte tienen estas otras cositas aquí, miren. Estos pequeños castillos aquí. Que seguramente hacen buen show. Está este. Está este otro. Este que están aquí levantando. Armando pues. También es otro igual que esos. Y sí, ya la peregrinación ya terminó. Peregrinación, procesión. Según como la conozca cada quien. Ya terminó. Y estoy viendo que no solamente están esos castillos, eh. No solamente están los castillos. También están estos. Estos de mesa, de piso. Que son como los piromusicales estos, ¿verdad? Están esas dos mesas. Y acá más adelante hay otras tres mesas más. Bastante pólvora, eh. Bastante pólvora. Los felicito, mis amigos. Se ve que no escatimaron. No escatimaron en cuanto al show de Perotecnia. Tan solo con lo que estoy viendo. Puedo decirles que es una de las más grandes. Que he visto, eh. Comparada, yo creo que más o menos con la de. Con la de Francisco y Madero. Yo creo más o menos. No, no es cierto. Madero no. El centro. El centro ahí cerca. La de Madero este año estuvo un poquito más, más modesta. Y está muy apropiado aquí el lugar para la pólvora. Está bastante grande aquí en la explanada donde la están armando. Entonces, muy amplio. Eso lo hace ser más seguro, ¿no? Porque luego hay lugares más cerrados, más pequeños. Que es hasta, pues más inseguro. No quiero decir peligroso, pero, pero sí más complicado, más apretado. Que pasó hace, pues hace, ¿qué? Dos meses, tres meses. El 15 de septiembre. 15 de septiembre ahí en, en el barranco. En el barranco, no, no, no. En San Jerónimo. En San Jerónimo, apenas estaban empezando a bajar la pólvora de la camionetita en la que traían. Era una camioneta de este tipo. Se ve que esta camioneta es donde transportaron toda la pólvora. Todo el equipo de las estructuras, todo eso. La camioneta que ya ves ahí en San Jerónimo era una camioneta similar. Está un poco más pequeña. Pero, hay, hay quien dice, el otro día me estaban diciendo, que lo que pasó en realidad, lo que provocó el accidente, fue que unos niños aventaron un cohete, una palomita, pues, para adentro de la camioneta. Y que eso fue lo que ocasionó el accidente. Al principio usted creía que había sido un cohete. Ya ven de esos cuetes detonadores que andan aventando. Alguien había dicho que había caído una vara, todavía ardiendo, pues. Y que se había provocado la chispa que detonó la explosión. Pero, días después me dijeron que no, que había sido unos niños muy traviesitos. Los que habían hecho que estallara la pólvora, lamentarle, pues, una palomita. Quién sabe, no sé. La verdad no sé cuál ha sido la causa verdadera. Pero, lo que sí fue cierto es de que no hubo, no hubo pólvora ese día ahí en San Jerónimo. Pasado el 15 de septiembre, porque se quemó. Pudo haber sido algo serio. Seguramente no pasó más de que unas quemaduras, pues, moderadas. Para los señores que arman ahí la pólvora, pero no pasó de eso. Ahí está la banda San Isidro. Quiero imaginar que es la banda San Isidro de Cabrales. La danza Cristo Rey de mis paisanos, morelenses. Nuestra cultura, nuestras tradiciones, mis amigos, en todo su esplendor. Eso es lo que estamos viendo. Lo que nos da esencia como Zacatecanes. Independientemente de lo que crea cada quien, de lo que sufren de cada quien, no te cuentas, estas son las fiestas que nos dan identidad en el mundo. Esta es la danza, esta que vimos primero, fue la danza de Cristo Rey. Esta es la danza Danceros de Río Florido. Una danza con teclado. Ahorita no trae el teclado ya, pues, porque va caminando. Bueno, seguramente nos vamos a ver ahí danzando con el teclado. Muchos jóvenes, en su mayoría todos de Río Florido. Y qué bueno, qué gusto me da a mí ver a los jóvenes que les gustan estas cosas. Se mantienen ocupados, se ejercitan y no les quedan ganas de ver en otros rollos. Y esta tercera danza es la danza San José de Río de Medina. La danza San José de Río de Medina. La prevención que vienen personas de sombreretillo. Vienen personas de sombreretillo. Y bueno, ya todo, todos están llegando ya aquí a la iglesia donde ahorita se va a celebrar misa. Ya debe estar el padre ahí listo para celebrar la misa. Y bueno, mientras se festeja la misa, nosotros vamos a ir allá con la señora, con la señora Coco. A las burguesas. También vamos a ir un poquito ahí a visitar a los, a los beisbolistas. Y bueno, no podremos, no, no, no podemos, no vamos a poder estar en la noche para la quema de todas estas castillas de pólvora que seguramente va a ser espectacular. Pero bueno, aprovecho la ocasión para felicitar a todos los que patrocinaron esta, este bonito show de pirotécnica que van a disfrutar aquí en la labor. Mi reconocimiento es de veras para todos ustedes, mis hermanos. Y que Dios les siga bendiciendo para que puedan seguir compartiendo con toda su gente. Y que Dios les siga bendiciendo para que puedan seguir compartiendo con toda su gente. Y que Dios les siga bendiciendo para que puedan seguir compartiendo con toda su gente. Y que Dios les siga bendiciendo para que puedan seguir compartiendo con toda su gente. ¿Están buenas? Muy buenas. ¿Sí? ¿Sí lo recomiendan? Sí. Yo lo hago. ¿Y a ti no te van a dar? ¿Y hamburguesa no? ¿Por qué? No, no, no tienes tanta hambre, ¿eh? Está una recortada. Aprovecho, muchachos. Aprovecho, muchachos. Porque eso de la danzada no está fácil. No, nada. Es cansado. Sí, sí. Estuvo larguito. Sí, es todo largo. Sí. Muy bien, gracias. Papas fritas. Alitos de habanero. En barbecue. Vamos a ver qué tan picoso está el habanero. Tiene un buen nivel de picor, no es mucho. Neto que no veo ni por dónde empezar. Más que con calma. Está muy rica la comida. Encontrarme a disfrutar. Las alitas. La hamburguesa. Me gustó la historia de la señora Coco. Que se viene de Estados Unidos. No se quedó con los brazos cruzados. Sino que vio la necesidad. Veo que aquí en la comunidad nadie vendía comida. Ella entró con su propuesta. Y ha ido ahí creciendo. Creciendo, creciendo. Y ahora ya aquí se convirtió. En un lugar de reunión. Donde los muchachos que vienen de otras comunidades a rayar. ¿Los refrescos? ¿De qué se los traigo, señor? A ver, ellos qué quieren. ¿Qué quiere usted? ¿Qué iba a querer su refresco? Manzanita. ¿Manzanita? De los jóvenes que vienen de afuera. A rayar con sus novias. Se vienen aquí. Pasar un rato agradable con unas aritas. Las hamburguesas. Unas papas y unos aros de cebolla. Señora Coco, muchas gracias por todo. Muy rica la comida. Sigue echándole muchas ganas. Al contrario, a ustedes muchas gracias por haber venido a hacerme esta entrevista. Quien tenga la oportunidad, venga, pruebe las hamburguesas tan deliciosas. Aquí la señora Coco atiende muy bien, es muy atenta también y sirve bien cargadito el plato. Sí, para que vuelvan. Pero es tan grande las hamburguesas, sí. Aquí le ponemos al cacercer a todo para que repitan. No, no sé qué. Sí, qué bueno. Y qué bueno también usted, señora, que veo que es muy trabajadora. Es mi mano derecha. Echa muchas ganas. Se llama Mari. Hacer muy buen equipo usted también, Mari. Tengo otras dos mujeres que trabajamos hoy, pero pues está la fiesta, fueron a la misa. Pues muchas gracias. A ustedes. De verdad, mucho gusto conocerla. Espero que tenga mucho éxito aquí en su negocio. Gracias. Que le siga echando ganas. Que le siga metiendo ahí más platillos, más variedad. Sí. Y bueno, aquí este lugar que ya se convirtió en un centro de reunión, entiendo pues de que ya los jóvenes vienen con sus novias. Aquí a gusto se echan una hamburguesita, unas alitas. Así es. Y de paso se distraen, entonces creo que está poniendo usted la muestra. Sí. De que hay mucho que hacer aquí en las comunidades. Que se reúnen aquí, aquí se miran amigos que vienen así de Guadalupe, encuentran familiares que tienen en La Soledad. Sí. O acá en Sombreretillo. Sí. Y ya, oh, aquí andas y aquí se encuentran y aquí se saludan. Sí. Y algo muy bonito, algo que se me hace muy bonito. De pronto las personas dicen, ¿qué hacemos en el rancho? ¿Nos vamos del norte? ¿Qué vamos a ir a hacer al rancho? Bueno, creo que lo que usted hizo es un claro ejemplo de lo mucho que se puede hacer aquí. Se puede hacer mucho. Usted tuvo la visión, miró la necesidad que había de que nadie vendía comida. Sí, no, nadie vendía comida. Entonces empezó usted y por eso ha tenido éxito. Había después unos puestos en las tardes, pero empecé yo y mucha gente quiso probar lo que yo estaba vendiendo. Pues cerraron. Nuevamente yo cerré un mes para salir fuera y volvieron a abrir otras personas, pero gracias a Dios aquí tenemos teniendo la gente. Sí, gracias a Dios usted sigue constante, ¿verdad? Sí, sigue constante, sí. Se ha mantenido, obviamente, porque hay trabajo, la gente viene y compra. Sí. Aquí la señora también vende micheladas, yo ahorita no estoy tomando. Ya le preparé para hacerle el frappé. Ah, el frappé. A ver, vamos a hacerle un frappécito, sí. Sí nos lo echamos, ¿cómo no? Ah, ya lo tiene listo, nada más para ponerlo. Sí, nada más para licuarlo. Licuarlo ahí, entonces un frappécito sí nos lo aventamos. Micheladas no, porque ahorita estamos en modo deportista, no estamos tomando. No, pero un frappé sí con gusto. También le preparamos este, Neomix, tenemos Neomix y otra bebida. Ajá. Y si vienen por él, ahorita que está frío. Sí. Por el vampiro. Café caliente no. Sí, también les hacemos cappuccino caliente con una concha en las noches. Ah, ok. Quien se le antoja algo calientito, también lo tenemos. No, qué bien, porque ahorita ya hace frío. Sí. Ya hace mucho frío, ahorita ya se ocupa el cafecito caliente. El cafecito caliente siempre cae muy bien. Pásela a comer su hamburguesa ahí a gusto, sentadito, mira ahí. Ya está lista, miren. Ya en la moto hace frío, ¿verdad? Sí, ya de aquí en delante ya hace frío. Ya está refrescando. ¿Ya había pedido el señor? No, es que ya la tenía ahí para usted. Ah. Se la iba con ella. Ah, la tenía para usted. Pero primero está el cliente. Qué oportuno llegó entonces, ¿eh? Porque sí le pueden hacer pedidos por teléfono. Sí, pues por teléfono tengo mi número, que es este, por el WhatsApp. Ah, aquí mire. El 493-160-7219. Para las personas que están aquí cerca, vengan y hagan su... Antes tenía pedidos a domicilio. Ajá. Pero no me estaba cosquillando mucho. Era más relajo, ¿no? Sí. Para llevar hasta la... Y luego tenía que ser yo, la que andaba saliendo. Y pues mientras se complicaban las cosas aquí. Sí, se desatendía aquí. Pero ya con que la gente pida y venga y recoge ya es mucha ventaja, ¿no? Sí, mucha ventaja. Porque ya no tienen que esperar, pues. No tienen que estarse esperando. Eh, estos no me los cobró, ¿verdad? No. No, así va a estar bien. Nomás es para que una prueba de lo que... Para que también usted me recomiende, aunque no esté grabando. No, si estamos grabando. A sus compañeros. Fíjale, saben que hay esto y esto en la labor de Santa Bárbara. Muy bien. En otras circunstancias nos tomaríamos una michelada, pero hoy va a ser un frappé. Un vampiro. Delicioso, muy rico. Hay personas que me han halagado diciéndome que están más ricos que en la Sam's Club. ¿Y qué? ¿En dónde? En Sam's Club. Ah. No, sí, está muy bueno. Y también que mi hamburguesa está más rica que las de Carlos Junior. Me han dicho, ¿no? Sí es cierto eso, ¿eh? Me lo han dicho unos clientes. Sí es cierto eso. Yo precisamente el otro día fui a Carlos Junior y no, no, no me gustaron. Como que ya... Están más ricas. Dicen, no quisimos, venimos de Fresnillo. Eran de San Pablo. Ajá. Dicen, no quisimos parar a comer a Fresnillo. Querían ir a Carlos Junior y les dicen, no, vamos a Cocos Burgers. Y es que estoy viendo que usted usa ingredientes de muy buena calidad. Sí, señor. Eso sí. O sea, la carne, el queso, que eso es lo principal que más sabor le da a la hamburguesa. Y hay muchos lugares donde usan ingredientes más económicos y obviamente no saben igual. Aparte yo tengo mi toque especial, que es un sazón que me prepara mi hermano Beto. Desde Chicago me lo manda. Oh. Es mi toque especial. Sazón don Beto. Es su receta secreta. Sí, mi receta secreta. Este se le agrega a las carnes, ¿verdad? Ya. Ah, ok. Aunque ya traen su sazón la hamburguesa, yo todavía les doy un toque con este sazón. Mi hermano me lo prepara desde Chicago y encuentra la manera de mandarme los frascos grandes. ¿Su hermano es cocinero? Fue cocinero por muchos años. Ah, fue cocinero. Y también le gusta mucho la cocina y dice yo que me retire, un tiempo me voy a ir para allá. Dice y vamos a acomodarnos de una manera más. Ah, Beto. Beto. Él quiere venir aquí. Sí. Oh, qué bueno. Sí, me dice ya que... Entonces estoy seguro que él debe traer también muchas... No, él va a remodelar muchísimas cosas. Mucha cocina de ella. Ah, entonces ya más o menos tienen previsto para cuándo viene él. No todavía exactamente, pero es posible que yo pueda regresar en unos tres años porque yo tengo un castigo de estar aquí. De diez, llevo siete. Entonces, este, puede que él se venga y él continúe y a lo mejor, como él sí, él fue cocinero de un restaurante jano y de restaurante americano y mexicano, él sabe de muchísimo. Así es de que él puede ya poner más variedad. Sí. Y pues darme también a mí, este, a mí, ¿cómo se dice? Recomendaciones que más podamos hacer. Yo tenía tacos de bistec los domingos, pero se me hacía muy complicado porque está muy chico aquí. Cocinábamos acá afuera en el otro grill que tengo, ahí nos ayudábamos un poco, pero era una de andar. Sí, no, ya, aquí este comalito que tiene apenas para las hamburguesas. Ya. Porque veo hace rato así. Y aquí pues me queda para las alitas, las hamburguesas de pollo, porque no quiero juntar la hamburguesa de pollo con la carne de res, porque agarra el sabor de la. Se revuelven los sabores, ¿verdad? De la grasa. ¿A la de pollo también le pone el sazón este? También le ponemos sazón, ajo con sal y pimienta. ¿Este es el sazón? Sí, solo que lo pongo aquí para. Para aplicarlo más fácilmente, ¿verdad? Pero este es el sazón. Ah, huele bien rico. ¿Este está para la carne asada, debe estar bueno, no? Muy bien, es para todo, para cualquier guiso que usted quiera hacer, se lo pone. Ponerlo en la carne asada. Mi hermano lo prepara. Pues Beto, un saludo hasta Chicago. Y bueno, a quienes vieron este video les agradecemos, de verdad, y los invitamos para que vengan aquí a Cocos Burger, a la labor de Santa Bárbara, aquí cerquitas. Aquí hay muchas comunidades cercanas, incluso si van viajando de Fresnillo al Paraíso, o viceversa, al Paraíso a Fresnillo, lleguen aquí, aquí está, la labor está aquí pegada a la carretera. Estoy por poner una lona en la carretera, para mi anuncio, y pues ojalá y pueda hacerlo lo más pronto posible, y también para que ya sepan exactamente para hacer. Sí, porque sí, 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 sí vendría bien. Ya. A mí me ha tocado veces que vengo de Valparaíso, llega uno con hambre y en lo que se va uno a Fresnillo, se mete ahí y se tarda uno mucho, ya sabemos que aquí están las hamburguesas. Aquí puede llamar, en tanto tiempo llego, quiero recoger una orden de tantas hamburguesas. Entonces me dice que abre de miércoles a domingo, ¿verdad? A domingo, sí. ¿El horario cuál es? Mire, estábamos abriendo de 3 a 11 entre semana, pero estábamos viendo que lo que nos piden más bien es la cena, ya que vienen de las 7 en adelante, de las... Entonces nos abrimos a las 6 para prepararnos, y así las 6 nos queda en órdenes, ya estamos listas, pero los domingos y sábados sí abrimos más temprano, a las 3 de la tarde. ¿Sábados y domingos a las 3 de la tarde? Sí. ¿Los demás días a partir de las 6? De las 6. A partir de las 6, ya recibe pedidos a partir de las 6. Sí, porque más bien aquí vienen por cena, ya más bien buscan la cena en vez de la comida, y sábado y domingo, y ahorita que salen de misa, ya ve que vinieron varias personas a llevar su lonche. Aparte de que hay reliquia ahorita, si no hubiéramos tenido más gente. Sí, sí, pues están las actividades de la fiesta, ahí en la fiesta hay muchos puestos de tacos, hay mucha gente que ahí come que los papitas, que los cueritos. Sí, pues ahorita es un carnaval ahí, y pues se vende de todo. Muy bien, bien rico este, sí se nota que no he dejado de tomármelo. Bueno, gracias a quienes miraron el video, los invitamos a que pasen aquí con la señora Joco. Señora Joco, muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. La felicito, porque es muy alegre usted. Muchas gracias. Es un gusto venir aquí, verla cocinando, convivir con usted. Tan solo con eso ya, es una grata experiencia. No, muchísimas gracias. Mari, muchas gracias también. Sigue echándole muchas ganas. Y gracias amigos, a quienes vieron el video, muchas gracias. Nos vemos en el próximo. ¿Qué se vea? ¿No se pudo cuadro? Focos Burger. Lo voy a poner en un cuadro y lo voy a poner aquí. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.